El día 27 de junio del 2020, Fernando Vitallier, Eduardo Erigone y yo hicimos un viaje desde Tudela hasta el Pirineo. La verdad que nos salió un día maravilloso. El viaje consistía, como vemos aquí en el mapa, subir por la parte izquierda, la vamos a ir recorriendo, subir hasta el Pirineo, arriba, y bajar por la parte derecha, que lo veremos eso, al final. Salíamos de Tudela hacia las 8 de la mañana, la mañana estaba despejada y hacía viento, era maravillosa. Nos dirigimos a la vía Caparroso para ir por el monasterio de la Oliva a encontrarnos con Eduardo. Pasamos por Carcastillo, pasamos por la ermita de San Zoilo, fuimos a Cásera. Para esto era ir recorriendo toda la ribera y toda la vega de la ribera, riquísima, riquísima hasta el infinito, y después llegamos a Aibar. Subimos al pueblo y atravesamos el pueblo y recorrimos eso que aparece para tomar la autopista del Pirineo. Lo cogemos ahí en el punto donde sale concretamente toda la autopista hasta el fin de obra y salimos a la Nacional 240, la antigua carretera de Jaca, yendo por la parte izquierda del pantano de Yesa. La verdad que fue maravilloso, la mañana tan buena que hacía, ver el pantano con esa luz. La verdad es que estaba un poco bajo, no había mucho tráfico, y este cruce es muy importante, que es el que nos desviaba exactamente para meternos al Roncal. A derecho nos íbamos carretera de Jaca y de Huesca, y a mano izquierda, exactamente en este punto, en esta gasolinera, nos torciamos a mano izquierda para irnos al Roncal. Bueno, a partir de entonces ya nos metíamos en el valle del Roncal, y la verdad que me sorprendió porque, bueno, yo creía que iba a haber más puesta arriba y puesta abajo, y la verdad que era ya no como la palma de la mano. El primero que nos encontramos fue Sigüez, después nos metimos en lo que era una foz, íbamos dejando todo a mano izquierda el río. La verdad es que es una carretera muy bien pavimentada, y es espectacular el recorrido como lo podíamos, como lo estábamos haciendo. No había mucho tráfico, íbamos a nuestra velocidad, después nos íbamos atravesando los diferentes pueblos, todos guardan más o menos una armonía semejante, es diferente al inicio del valle que al final del valle, al inicio del valle ya vemos que los tejados no estaban muy inclinados, y las casas estaban con repostería. Bueno, salimos el curso de la carretera con el río, maravilloso, había infinidad de pequeños puentes que teníamos que atravesar, nos encontramos con unos ciclistas que corrían más que nosotros, lo juro, la carretera era muy sinuosa, no podías atravesarles, y ellos iban en recto y cuesta abajo y corrían más que nosotros. Bueno, llegamos a Burgi, Burgi es un pueblo muy importante en el valle, lo atravesamos sin problemas, el día seguía siendo espectacularmente bueno, seguíamos dejando el río a mano derecha, nos íbamos metiendo cada vez más dentro del roncal, hasta que por fin llegamos a el roncal propiamente dicho. Bueno, entonces aquí llega el momento emblemático de la excursión, este es Eduardo y esta es la casa de Julián Gallarri. Vamos a vivir tres momentos emblemáticos en el roncal con Eduardo, Eduardo es barítono de un coro de Donosti. Bueno, nos encontramos en el roncal un día motero con Eduardo y Fernando, que van a decir unas palabras de su estancia en el roncal. Estamos en la parte trasera de la casa de Julián Gallarri. Está que tú que tenías miedo con el tiempo, has encargado también un buen tiempo. Eduardo es, que habías dicho que eras tenor o... Barítono, Barítono. Y entonces estar aquí en la casa de Julián Gallarri es un hecho muy significativo. Y Fernando, bueno, pues a Fernando no le resulta estaño porque está muchas veces aquí. Para mí es la primera vez que estoy en el roncal. A ver, Fernando, ¿qué te ha parecido la excursión? Pues de momento muy bien, está. Ha sido un día precioso y esperemos que no se nos nublen ya de eso. Aquí está Eduardo con las vestimentas de Julián Gallarri durante la representación. Ahora vamos a ver la habitación de Julián Gallarri. Bueno, estamos en la casa de Julián Gallarri. Y esta es la habitación... Propia de Julián Gallarri, falleció en Madrid, de una bronconegonía. Aunque la oración suene, yo no me voy de aquí. La del pañuelo rojo, un loto me ha vuelto a mí. Juntos rezar podremos la oración que yo sé. Ay, no me dejes solo, que yo me moriré. Y sigue. Bueno, impresionante. Eduardo cantando en la casa de Julián Gallarri. Muy bueno, muy bueno. Y este es el piano de Julián Gallarri. Y ahorita no se puede abrir. Esto es emblemático. Este momento es emblemático. Tengo en mi peña yo un director que va a los pueblos y demás. Dos veripos no están en el nombre de esta. Este es el segundo piso de la casa de Gallarri. Y todo está lleno de recuerdos de actuaciones de Julián Gallarri. Y en el fondo está Krauss cantando, representando la vida de Julián Gallarri. Bueno, otro momento importante en la visita es ir al cementerio del Roncal, donde está la tumba de Julián Gallarri, con el monumento realizado por Mariano Meliure. Eran amigos y se habían pactado el hacer un hecho póstumo a la muerte del siguiente. Por desgracia fue Julián Gallarri el que falleció primero. Y fue Mariano Meliure el que hizo este monumento póstumo. Fue premio internacional en aquella época, pero los familiares decidieron que esto tenía que permanecer en el Roncal. Aquí vemos al barítono preparándose para el segundo momento de la mañana. Mariano Meliure el que hizo este monumento de Julián Gallarri el que hizo este monumento de Julián Gallarri. Mariano Meliure el que hizo este monumento de Julián Gallarri el que hizo este monumento de Julián Gallarri. Mariano Meliure el que hizo este monumento de Julián Gallarri el que hizo este monumento de Julián Gallarri. Bueno, una vez después de haber vivido estos momentos históricos, en la sala de audición de Julián Gallarri y en el cementerio decidimos continuar viaje. Vamos a recorrer un poco el roncal para que lo veáis. Esta es la bajada del cementerio. Todos estos son edificios municipales. Y entonces ya vemos aquí cómo han cambiado las casas respecto a la entrada del valle. Aquí vemos mucha más piedra y sobre todo los tejados mucho más empinados. Aquí ya estamos saliendo ya del roncal. Vamos por el mismo valle del roncal. Vamos hacia Ustarros. La mañana seguía siendo maravillosa. La pavimentación de la carretera era extraordinaria. Íbamos a una velocidad de crucero de unos 80 por minuto. Y no estábamos teniendo ninguno de los problemas que imploras cuando sales a un viaje de estos. Primero que no haya ningún accidente de moto. Después que no se rompa la moto. Y después que no seamos víctimas de unas pequeñas infracciones porque siempre nos pasamos un poquito de velocidad. Bueno, exactamente yo procuro controlar esto y vamos a una velocidad de 80 por minuto. Y por supuestísimo en las travesías a 50 por minuto. Vamos viendo localidades del valle del roncal. Con la misma orografía. Vemos que no hay puestas todavía. Vamos en recto. Yo creía que esto iba a ser con mucho más curveo y muchas más puestas. Esto es un paraje impresionante para andar en moto. Pero sobre todo para andar en bici. El problema son los coches. Y que no hay arcen para la bici. Bueno, aquí nos estamos saliendo. Y llega otro cruce muy importante. Y aquí nos vamos a dirigir a mano izquierda en este cruce. Para irnos ya hacia Isaba. Y después de Isaba ya nos pasamos directamente a... Dejamos el roncal y nos vamos al valle de Salazar. La mañana seguía siendo espectacularmente buena. No había mucho tráfico. La pavimentación estaba aceptable. Había algún trayecto que estaba algo roto. Pero en general era bueno. La carretera no tenía arcen. Pero bueno, como no había mucho tráfico. Tampoco había excesivo problema. Podías ir todo el rato entre tercera y cuarta. Vamos atravesando el resto de localidades que nos faltaban del valle del roncal. Las casas vemos como han cambiado respecto a la entrada del valle. Aquí en el valle profundo tienen mucha más piedra de sidería. Y los tejados están mucho más empinados. Bueno, entonces ahora estábamos ya atravesando el último Isaba. Y nos vamos dirigiendo ya hacia el puerto que nos va a conducir del valle del roncal al valle de Salazar. La mañana seguía siendo muy buena. No hacía mucho calor. Y vamos haciendo kilómetros sin ningún tipo de problema. Pues este es el momento clave en los que iniciamos la subida del puerto de Leza. Aquí vamos por una ladera del Pirineo, pasando del valle del roncal al valle de Salazar. Aquí estamos atravesando la cima del puerto de Leza. Y aquí empezamos ya la cuesta abajo del puerto, dirigéndonos ya hacia Ochavalli. Que era el sitio en el que íbamos a parar a comer y en el que, bueno, contaremos pequeñas historias de Ochavalli. La carretera seguía siendo muy buena, no había mucho tráfico, había muchas motos, generalmente en dirección contraria a la nuestra. La bajada la podías hacer en alrededor de 80 kilómetros por minuto. Y aquí, en este punto, es donde si tú te torces a mano derecha, tú te vas a Ochavalli y a Francia. Y a mano izquierda, pues bajamos ya directos a Salazar. Bueno, ya de aproximadamente las 13 horas. Aquí me pasan Eduardo y Fernando. Los vemos ahí ya adelante. Los dos iban con sendas BMWs 1200, entonces por eso yo exigí ir el problema, que yo iba con mi movilete. Parecía mi moto una movilete alrededor, pegando a las sillas. Impresionante. Bueno, aquí estamos atravesando Izalzo. Izalzo es un pueblo, el último pueblo de España antes de subir a Ori. Este pueblo ha crecido de forma importante. Yo lo conocí, este pueblo, hace 30 años. No, hace 35 años o más. Luego os contaré por qué he conocido este pueblo. Y de Izalzo a Escapé ya bajamos a Ochavalli. Aquí ya estamos entrando en Ochavalli, al que yo tengo un especial cariño porque fue el primer pueblo donde yo trabajé por primera vez en mi vida como único. Imaginaos, sin tener recién terminado, yo había hecho mis rotaciones, había hecho mi estancia en el hospital y me llamaron para ir a hacer un mes de agosto para sustituir a José Luis, que era el médico oficial de Ochavalli durante el mes de agosto. ¿Cómo fui tan inconsciente de aceptar aquella invitación? Pero bueno, alguien, la Virgen de Musquilda me ayudó, sin lugar a dudas, me echó no sé cuántos capotes. Bueno, y esto es Ochavalli, el emblemático Ochavalli, el pueblo más importante del Valle Salazar. Aquí a mano izquierda está el río Salazar. Ya lo vamos a ver ahora. Y ahí al fondo está la plaza de Ochavalli y al fondo la casa del médico. Ahí era donde yo pasaba visita. Aquí está Fernando dando la vuelta porque nos queda todavía un rato para comer y nos dirigimos a ver a la Virgen de Musquilda. Bueno. Entonces ahora vamos a subir hasta la patrona, la ermita de Ochavalli, que es la Virgen de Musquilda. Y exactamente pues es esta la entrada a la... Bueno, nos encontramos en la Virgen de Musquilda y aquí está Fernando, también mandándole un recuerdo a su mujer de que no está perdido, sino está en la iglesia de Musquilda. Bueno, esto lo he encontrado. Muy bonito, oye, esto. Bueno, esto es la Virgen de Musquilda de Ochavalli. Impresionante. Vamos a entrar en la puerta. Esto tendrá una acústica especial. Ah, seguro. ¡Gracias! 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 Bueno, y acabamos de presenciar el tercer momento histórico de la mañana. Eduardo cantando en la ermita de Musquilda. Bueno, y este es el mirador de Musquilda. Y ya estamos de nuevo en Ochavalli, pendientes de entrar ya casi a comer. Una comida muy ecológica, regada con agua hasta el infinito. Esta es una entrada típica de cualquier casa de Ochavalli, suelo empedrado y referencias a la ganadería. Con cencerros, etcétera, etcétera. Bueno, y a la vuelta, pues este es un momento también que me interesaba demostrarlo. Es la Fó de Arbayo. Por ahí abajo va el río Salazar y es la salida del río Salazar, del valle Salazar, saliendo ya hacia la ribera. Pero era también un momento especial cuando yo paraba, cuando iba de médico a Ochavalli. Me impresionó mucho el momento que lo descubrí. Y siempre era parada obligatoria para mí. Bueno, y esta es ya la vuelta. Lo recorremos por la parte derecha. Volvimos por Sanhuesa, Cinco Villas, Egea y a las 8 de la noche llegábamos a Tudela. Bueno, ya damos por finalizado el viaje.